Y Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con quien dijo, platicó sobre la buena cooperación que hay entre ambos países. En redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió una foto con el embajador y comentó que se mantiene una relación de amistad, respeto e igualdad entre ambas naciones, ya que, precisó, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales.